Vamos a ver cómo crear rápidamente un acceso directo en el escritorio de la guarda de tareas para apagar el ordenador con un clic. Vamos al escritorio, un sitio que esté vacío, le damos a nuevo, acceso directo, aquí copiamos de la descripción del vídeo este texto y lo pegamos aquí. Le damos a siguiente. Aquí podemos escribir apagar por lo que os apetezca. Vamos a pulsar con el botón derecho sobre el icono y le damos a propiedades. Cambiar icono, aceptamos esta ventana y vamos a escoger uno más apropiado. Este vendría bien, le damos a aceptar, aplicar, aceptar. Ahora pulsando aquí ya se apagaría el PC. También lo podemos arrastrar a la guarda de tareas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!